Es un barrio que poco es visitado, pero que la población es muy especial. Yo soy nacido y criado en el barrio Boyacá Las Brisas, donde pocas canchas han existido. Entonces en ese momento era jugar en la calle, poner dos piedras como arcos. Eran muy bonitos los partidos callejeros, que hoy en día se han perdido demasiado. Aún los juegos callejeros se han perdido demasiado y eso en nosotros desarrolló esa parte de habilidades motrices básicas que posterior sirvieron demasiado para la carrera que uno tuvo durante tantos años.